Nosotros estamos inconformes porque el presidente municipal, en lugar de sumarse a las peticiones del movimiento antorchista, se ha negado a atender diferentes peticiones que entregó nuestra organización en el mes de diciembre mediante un pliego petitorio que abarca ahí uno de esos puntos, es un terreno pidiéndole de donación porque ya se autorizó la apertura de una escuela primaria en el municipio de Aldama, gestionada desde hace dos años por nuestra organización. Se entregó un censo hace dos años a Secretaría de Educación de 150 alumnos. El estudio resulta positivo, se le hizo conocimiento al señor presidente municipal. Y a nosotros se nos hace extraño porque en diciembre él negó todo apoyo de infraestructura, de vivienda y de educación al movimiento antorchista. Y en esta semana sale una nota diciendo que ya él, gracias a las gestiones y a las peticiones de algunos ciudadanos de Aldama, se gestionó y se autorizó por parte de él una escuela primaria. Nosotros simplemente queremos que se reconozca y darle el lugar a quien pertenece, en este caso a los compañeros del movimiento antorchista de Aldama, nuestra organización. Y nosotros de aquí decirle al señor presidente municipal que queremos trabajar en Aldama bien, queremos que él como la máxima autoridad se sume con nosotros, nosotros sumarnos a él.